Hay correo el búho, vamos a placerlo Este, por ahí para la plebada A manera de sus amigos los generales Tratando de complacer, dice Marquenme con para Venus, dice Para todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá En las calles de Tijuana Parece el infierno De trabajo y no de crédito Pero si buscan me defiendo Defiendo dejar a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferir las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Me quedé morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Que termen enredos Porque la belleza Yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Que receta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Y esa que porque uno chambea Ya tiene distinto Por andar matando Desde la fiesta San Diego Me miraron en el refuego Al dos y al once Sin olvidar al viejo Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferir las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Que termen enredos Porque la belleza Yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Qué dolor!